Un hogar no son cuatro paredes, o diez, no es la decoración o el tamaño. Un hogar es donde todo comienza, donde el tiempo se detiene o se acelera, donde estás solo o acompañado, donde celebras o lloras, donde haces todo o no haces nada. Cada rincón y cada aroma lo hacen único. Por eso, un hogar es donde vives los mejores momentos. Pinol. Creamos hogar. Pinol. Creamos hogar.